Los oficiales Todavía así, toda la vida Todavía no lo hace Si el primal le das voto a Bilbal, que después no va a tener y cree que tiene dirección Pero no es voto Que todo salga bien en orden y que no haya disturbios y que gane el que tiene que ganar pero en paz, tranquilidad Cumplir con lo que se pacte tener una tasa de interés lógica mundial bajar la inflación es decir, no emitir papel y producir y que todos podamos vivir en libertad que eso la tenemos eso tenemos que reconocer ¡Gracias por ser! ¡Gracias! Gracias.